¿Esto qué es? Tengo que confesarlo, sí pensé que era otra cosa ¡Vaya, vaya! ¡Solo era un calvo! ¡Chale! Pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pinta A ver, necesito una membresía rápidamente ¿Qué es eso? ¿Eh? 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 Pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé ¿A qué es eso? ¡Nani! ¡Nani! ¡Pero qué buen servicio! Maldad pura, ¿pero qué? Pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé ¿A qué es eso? ¡Claro! Hmm... ¡Vaya baño! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Los saluda su buen amigo Marcelo Antiotakus2007, en un nuevo video recuerdo de cómo hacer molletes en cinco... ¡Ah! 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 ¡Nani! ...segundos cantando mamá reversión acústica con virus life, acotia 27 links, y un acceso directo del Kta San Andreas del Ciber X, de... 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 ¿Nani? 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 Oye Mateo, ¿cómo tienes esos diamantes en Free Fire? Bueno, me los recargó mi tío. ¿Pero por qué se los pediste a tu tío? Bueno, él era lo único que me iba a dar dinero, pero me pidió algo a cambio, y me dijo que lo esperara en mi cuarto para que le pagara lo que le debía. Hola, Mateo, no te preocupes, solo será la puntita. ¡No, tío, no! ¡No, Charlie, no! ¡No, Kitorio! ¡Charlie! ¡No, tío, no! Monas chinas al buscar sus nombres en Google. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Sí, sí me pasó, sí me pasó, lo confirmo. ¡Confirmadísimo! Siempre quise casarme con un latín... ¡No! 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 ¡Charlie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!